y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy es un día muy importante porque mi amor porque hoy vamos a tener nuestras nuestras llaves y de donde apartamento de nuestro apartamento estamos muy felices porque va a ser nuestro primer apartamento y por fin nos darán las llaves así que queremos hacer este vídeo para mostrarles cómo es un departamento en finlandia y ese es un cuarto pero en estos departamentos es un poco más grande entonces pues les queremos mostrar cómo es aquí vamos a tener las llaves en 15 minutos así que vamos a estar esperando aquí que tenemos enfrente el departamento y muy y muy emocionados porque qué día es hoy mi amor lunes 13 de mayo lunes 13 de mayo así que hoy es un día muy muy importante así que vamos a esperar y nos vemos con las llaves hola bienvenidos bienvenida bienvenidas a nuestro apartamento sí wow reaccionemos como que no lo habíamos visto antes pero sí ya lo habíamos visto pero al parecer ya está listo al parecer ya está listo según nos los iban a entregar el 15 de mayo es 13 de mayo así que todo es todo es todo está listo para poner cosas sí pero no sé guau me gusta mucho y eso que es un departamento pequeñito pero está perfecto y luego tenemos este pequeño balcón que se llama balcón francés nosotros no fumamos así que bueno pues estas son nuestras vistas de aquí afuera luego pasamos a lo que vamos a hacer un house tour de cómo está el apartamento sin amueblar aquí tenemos un un closet que va perfecto a nuestra a nuestras necesidades una cocina chiquita aquí no sé qué hay pero todo está muy bien esta ventanita me gusta mucho aquí muele a un poco feo ahí pero bueno al menos tenemos refri que más mi amor no tenemos electricidad en unos días necesitamos contratar electricidad entonces luz y fuerza no bueno esa no no llega hasta aquí a méxico pero bueno no bueno luego tenemos lo que es el baño no tenemos electricidad a cierto luego tenemos lo que es el baño se ve muy fresco muy amplio también bueno aquí a mí lo que me gusta es que esté la regadera para lavarte las manos y el inodoro muy buen muy buen espacio todo en el mismo cuarto todo en el mismo cuarto entonces vámonos para allá vamos a ver 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 este vídeo después vamos a hacer bien lo que es el house tour de nuestras cosas con la cama en todo así que ya les estaremos mostrando cómo cómo va este proceso bueno va a ser un vídeo cortito pero vamos a hacer otro vídeo mostrándoles lo que vamos a hacer aquí la limpieza y todo entonces eso va a ser parte 2 de nuestro mudando nos en nuestro departamento entonces bueno eso es todo por este vídeo si les gusta y quieren ver la parte 2 denle like y suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo adiós